Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Chiapas, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la inauguración de este anexo, esta ampliación del aeropuerto de Tuxla Gutiérrez. Estamos llevando a cabo una gira, desde ayer comenzamos precisamente evaluando los trabajos del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que se está construyendo en la Ciudad de México, en lo que era antes la base militar de Santa Lucía. Brevemente, porque ustedes seguramente ya conocen la historia, tomamos la decisión de cancelar, porque así lo quiso el pueblo, mediante una consulta ciudadana, el proyecto de construcción del aeropuerto de Texcoco, que se consideraba inviable por construirse en un lago con problemas de hundimiento permanente del terreno, un poco la experiencia que aquí se tuvo cuando se construyó un aeropuerto que no podía utilizarse. Bueno, se tomó la decisión de cancelar ese proyecto y hacer el aeropuerto de la Ciudad de México en la base militar de Santa Lucía. Esto ha significado el que nos ahorremos 225 mil millones de pesos, porque estaba estimado el aeropuerto de Texcoco en 300 mil millones, y el nuevo aeropuerto con tres pistas va a significar una inversión de 75 mil millones de pesos. El aeropuerto de Texcoco lo íbamos a empezar a utilizar hasta el 2025, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022. Pero otra cuestión importante es que como estaba de por medio un gran negocio en la construcción del aeropuerto de Texcoco, la verdad que querían quedarse con los terrenos del actual aeropuerto de la Ciudad de México, son como 600 hectáreas. Y se esgrimió de que no podía funcionar el nuevo aeropuerto con el aeropuerto actual, ni siquiera podía funcionar el aeropuerto militar de Santa Lucía. O sea, que para que funcionara el nuevo aeropuerto de Texcoco se tenía que cerrar, se tenían que cancelar dos aeropuertos, el actual aeropuerto y la base aérea de Santa Lucía. Entonces, ahora va a seguir operando el antiguo aeropuerto de la Ciudad de México, y no hay problema de interferencia aérea. Eso fue una gran mentira. Aquí el ingeniero Morán sabe de cómo se resolvió el problema del manejo del espacio aéreo. Ahora, con la tecnología que existe, no hay ningún problema para operar aeropuertos con poca distancia. Ya sucede en Nueva York, sucede en Europa, en varios países. Bueno, para ampliar aún más la capacidad aeroportuaria, este año inauguramos en el actual aeropuerto de la Ciudad de México una ampliación como esta, también hecha por el Gobierno Federal, por ASA, también una inversión de alrededor de 500 millones de pesos. Se inauguró este año. Por eso me da mucho gusto estar aquí, también inaugurando esta ampliación del aeropuerto de Tuxla, que significa una gran obra por lo que aquí se ha comentado. Y ahora, Chiapas, pues tiene mucho potencial turístico, gracias a su historia y a su cultura. Rómulo Farrera lo explicó bien, el turismo es una de las actividades más importantes para Chiapas y estaba quedando corto, chico, este aeropuerto y hacía falta ampliarlo, porque hay mucha afluencia turística a Chiapas y en particular a Tuxla en los últimos años. Por eso fue una muy buena decisión ampliar este aeropuerto. Desde luego ahora, por la crisis sanitaria, ha bajado el turismo a Chiapas, pero esto va a ser transitorio. Afortunadamente, se está enfrentando muy bien la crisis sanitaria, la pandemia en el país y en particular en Chiapas. Este estado y Campeche son los mejores en cuanto al manejo de la pandemia. Campeche ya está en semáforo verde, Chiapas ya está en amarillo, pero va a entrar, estoy seguro, pronto a verde, porque ya son muy pocos los casos de enfermos de COVID y lo más importante, ha disminuido el número de fallecidos. Ya prácticamente no están perdiendo la vida los chafanecos por COVID, que me da mucha satisfacción. Desde luego, no debemos confiarnos, hay que seguir con las medidas de sana distancia y cuidarnos hasta que se tenga la vacuna y se termine con esta pandemia que tanto daño ha causado en México y en el mundo. En cuanto a la crisis económica que se produjo precisamente por la pandemia, también se está enfrentando a nivel nacional y en Chiapas. Poco a poco se ha ido reactivando la economía, tenemos datos duros y buenos, positivos, en cuanto a la recuperación de los empleos que se perdieron los empleos que se perdieron por la pandemia, abril, mayo, junio, todavía en julio, se perdieron empleos. Pero a partir de agosto empezaron a recuperarse los empleos perdidos y de agosto a la fecha ya llevamos más de 300 mil nuevos empleos. Entonces, esto es un buen dato. En total, por la pandemia se perdieron cerca de un millón de empleos. Se tenían inscritos en el Seguro Social 20 millones 500 mil trabajadores y quedamos por la pandemia en 19 millones 500 mil. Pero ahora ya, como dije, recuperamos 300, nos faltan 700 y seguimos a este ritmo porque en septiembre recuperamos 90 mil. En agosto 90 mil, en septiembre 120 mil y el dato que me dan del Seguro Social hoy es que llevamos recuperados 100 mil en octubre. Quiere decir que si seguimos así con esa tendencia para finales de marzo del año próximo ya vamos a tener de nuevo los 20 millones 500 mil empleos que teníamos antes de la pandemia del COVID y vamos avanzando, nos ha funcionado la estrategia que aplicamos para que la crisis no se convirtiera en una crisis de consumo y que se nos complicaran las cosas, que pasáramos a una crisis de bienestar, una crisis por falta de dinero, de capacidad de compra de la gente y de desesperación, de desesperación, de saqueos y hambre. Eso afortunadamente se evitó porque decidimos apoyar mucho abajo a la gente humilde, a la gente más necesitada. Lo que aquí mencionó el gobernador Rutilio, funcionó el de dar por anticipado los apoyos a los adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, las becas, iniciar un programa emergente de créditos para salvar a pequeñas empresas que no se produjera una mortandad de negocios exagerada, catastrófica. Por eso los créditos que se otorgaron en cuatro meses a pequeñas empresas, aquí solo en Chiapas, que esto es importante que se conozca, en cuatro meses en Chiapas se entregaron créditos a 5 mil pequeñas empresas, se destinaron, no, no 5 mil, 110 mil créditos, 110 mil créditos para pequeñas empresas. Esto ayudó mucho a que tanto empresas del sector formal como del sector informal se mantuvieran. Esto ha servido para que no haya crisis extremo en Chiapas. De por sí, yo quiero decir que Chiapas ha tenido, desde que inicié mi gobierno, un trato preferente, especial, estamos dando atención a todos los estados, pero con más énfasis se está apoyando el sureste del país que había quedado en el abandono. Y en el sureste, de manera especial, se atiende a Chiapas. Solo quiero darles un dato. En programas sociales, ya sea pensión a adultos mayores, becas, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, los créditos. Bueno, en Chiapas, de acuerdo al censo, hay 1 millón 239 mil, 7 viviendas. 1 millón 239 mil viviendas, según el censo. Bueno, se han dado apoyos a 1 millón 656 mil 763 beneficiarios. Es decir, son más los beneficiarios que el número de viviendas que hay en Chiapas. Lo puedo explicar de otra forma. Casi el 100% de las familias chapanecas o de las casas, de los hogares de Chiapas está recibiendo cuando menos un apoyo, un programa de bienestar. Si no es al 100%, estamos arriba del 90% y pronto vamos a estar al 100%. Tenemos que atender el bienestar y también impulsar el crecimiento económico. Esto que se está haciendo de ampliar el aeropuerto es muy importante para que siga habiendo crecimiento económico en Chiapas, se sigan generando empleos y haya bienestar. Desde luego, vamos nosotros a seguir apoyando al gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, va a seguir habiendo inversiones del gobierno federal. Vamos a terminar en el sexenio el Tren Maya. Son 70 kilómetros de tren que pasan por el territorio chiapaneco. Son 70 kilómetros, pero esto incluye la estación principal del Tren Maya, que es Palenque, que está en Chiapas. Y significa una inversión de alrededor de 8 mil millones de pesos, lo que corresponde sólo a Chiapas. Vamos también a mejorar la comunicación del norte de Chiapas hacia la capital. Si no convencemos a los pobladores por donde pueda pasar una autopista de Palenque a Tuxtla, pues vamos a mejorar la carretera actual, ampliarla. Ya con eso se puede avanzar. Desde luego, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, que constantemente está haciendo gestiones en favor del Estado, me dijo yo quiero que se apoye con la concesión para hacer la autopista, porque sí hay inversionistas. Le dije en su momento, si consigues resolverlo del derecho de vía, nosotros nos hacemos cargo de la construcción de la autopista. La autopista sigue en pie ese compromiso. Pero si no es posible, por distintas razones, si no es posible que cuando menos se amplíe la actual carretera. Ya se va a ampliar, se va a mejorar la autopista de Tuxtla a San Cristóbal. Ya está ese acuerdo. Chiapas tiene un gran potencial turístico. Una ciudad como San Cristóbal, una ciudad colonial tan bella como San Cristóbal, no se ve en otras partes. La riqueza cultural de Chiapas, por la civilización, por la gran cultura maya, lo que significa Palenque, lo que significa Toniná, pues también es algo único en México y en el mundo. Y las bellezas naturales de Chiapas. Yo recorro todo el país, México es muy bello, todos los estados, pero Chiapas, lo digo de manera sincera, no quiero herir susceptibilidades, no quiero que haya celos y sentimientos, pero es el estado más bello de México. Ya ven que yo digo siempre lo que siento. Entonces, invito a todos los mexicanos que visiten Chiapas. Vamos también a atender Tapachula y toda la frontera con Guatemala, que está bastante abandonada. Tenemos también ahí que resolver el problema del aeropuerto de Tapachula. Ya di instrucciones para que se hable con el concesionario, para que lo modernicen. Si ellos no están en condiciones de hacerlo, que nos entreguen la concesión. Aquí hay un ejemplo de que se puede manejar bien un aeropuerto si se trabaja de manera conjunta el gobierno federal con el gobierno del estado. 51% gobierno del estado, 49% gobierno federal. Entonces, así se está administrando este aeropuerto, así podría administrarse también el de Tapachula, que me dicen que tiene hasta baches en la pista. Lo estoy diciendo para que el concesionario tome nota. Primero, que, como se dice coloquialmente, se ponga las pilas y que modernice ese aeropuerto. Estoy pidiendo de manera muy respetuosa a quien tiene la concesión que se aplique a fondo. Si considera que no les conviene administrar ese aeropuerto, porque tienen otros en donde hay mucha afluencia y tienen más utilidad, que nos entreguen la concesión para que ese aeropuerto se maneje como se maneja el aeropuerto de Tuxla o que sea también una sociedad entre gobiernos estatal, federal y la iniciativa privada de Chiapas. Lo podemos manejar conjuntamente. Vamos a seguir apoyando, como ya lo dije, al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Le tenemos toda la confianza y van a seguir llegando recursos para el desarrollo de este gran Estado de Chiapas. Me dio mucho gusto estar aquí. Muchas gracias de todo corazón, paisanas y paisanos. En esos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, llevarán a cabo la develación de placa conmemorativa de la ampliación del Aeropuerto Internacional, Ángel Albino Corzo. Aplausos. 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 Les invitamos a ocupar sus lugares en Presidium. Para entonar nuestro himno nacional mexicano. Aplausos. 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 De esta manera concluye este importante evento. Se despide de todos ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. ¡Gracias!